¡Aplausos! Voy a cambiar de estación ¡Ah, méndigo! ¡Alto, maestro! ¡Ay, qué cosas! Este radio como que se está descomponiendo Pero pues si le vamos a hacerle Un homenaje Al señor Hay que hacérselo con estilo ¡Nomás! ¡Ay! ¡Ay! Este chico es more like the beauty queen I'm a primo bitchin' I sell no money that do you need I am the one ¡Como me dance! On the floor, in the round She said I am the one ¡Como me dance! On the floor, in the round ¡Ey, méndigo! She told me, con este pillichín A chico en cecín I, 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 B, T, A Bring the beat, in the one ¡Como me dance! On the floor, in the round ¡Au! People always told me We get what you do Apáguenle Ay, apáguenle Ay, si no es 15 de septiembre ¡Au! Amén, digo Amén, digo A mí no me pueden reconocer Solamente el amor del público Y las lágrimas de Carmelita ¡Gracias! El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Vivir La inmensidad Sin conocer Jamás frontera Y así Podré vivir A mi manera ¡Mamá! ¡Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso por favor!